A quien le agradecemos mucho la posibilidad de repasar un poquito qué acontecía en este juicio que, bueno, en su quinto intento realmente se llevó adelante. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Un gusto, un gusto. Saluda a toda la audiencia. Buenas tardes, doctora. Queremos un poco profundizar y analizar lo que fue la jornada de juicio de hoy, doctora, que ya concluyó. Tengo entendido que se rechazaron todos los incidentes de la defensa, ¿verdad, doctora? Sí, la verdad que fueron muchos incidentes. Empezó con el pedido de extinción de la causa, pedido que fue rechazado porque haciendo, ¿verdad?, cuantificando el tiempo, ¿verdad?, en lo que hace al artículo 136 del Código Procesal Penal que establece que todas las procesos deben estar resueltos en un tiempo de cuatro años. El propio tribunal hizo lugar a los argumentos del Ministerio Público y de la querella adhesiva en el sentido de que no han transcurrido aún el plazo previsto en la ley, en el artículo 136. ¿Y esto por qué? Por la cantidad de recursos que se interpuso entre recusaciones a magistrados, recursos de apelación, entre otros, todos estos recursos suspenden el plazo del 136. Y bueno, eso justamente quedó establecido de que aún hay alrededor de más de un año de plazo para poder seguir dirimiendo y continuar con este proceso penal. Por otro lado, también ellos pidieron la nulidad, ¿verdad?, de todas las actuaciones y hicieron una suerte de querer ellos que se revisen ya las pruebas porque sus fundamentos tenían que ver con las pruebas que, como sabemos, en lo que trabajamos en el derecho penal, las pruebas se producen durante el juicio oral y público. Entonces, mal podría pedir la nulidad de todo lo actuado en el marco de esta investigación y acusación sobre la base de pruebas que aún no han sido ofrecidas. Entonces, con esos mismos argumentos fueron rechazados también los pedidos de nulidad. Después presentó unos incidentes de inclusión probatoria y de exclusión probatoria, haciendo una síntesis porque eran numerosos, creo que llegaban a 15 o 20 de inclusión, ¿verdad? Y quiero resaltar, ¿verdad?, lo más importante. Lo que sí se le hizo al lugar dentro de ese volumen es la posibilidad de realizar una junta médica. Una junta médica que ellos habían, ya se había solicitado durante la etapa preparatoria, pero se había solicitado de una manera errada, procesalmente hablando, porque quedó acreditado de que la defensa, las veces, que fueron numerosas, que solicitó la realización de una junta médica, exigió que sea como anticipo jurisdiccional de prueba. Y según la ley procesal, solamente puede darse ese trámite, ¿verdad?, para casos que esa prueba no pueda volver a reproducirse, que no es el caso de una junta médica, ¿verdad? Entonces, eso podría haber sido realizado como acto de investigación. En ese contexto, ¿verdad?, entonces, durante el juicio oral y público, se va a convocar a una junta médica donde cada parte va a tener derecho a un perito, no a tres, como ellos querían, habían propuesto tener tres peritos para la defensa. Respetando el principio de igualdad de las partes, entonces, se va a hacer la junta médica, pero cada parte con un perito. Y luego rechazó, porque habían algunos pedidos que tenían que ver con investigar a Sabrina Brewer, es decir, ver si ella no tenía antecedentes, un oficio de archivos de tribunales, a ver si no había un antecedente de una causa de exposición al peligro al tránsito terrestre. Y bueno, en ese punto fuimos categóricos los representantes del equipo de la querella al decir que en la presente causa, justamente contrario a toda normativa de derechos humanos y a toda normativa procesal penal, el investigado es Gerardo Stadecker, no es la víctima. Y mucho menos se le puede investigar a las mujeres víctimas de violencia, en este caso la más extrema, que es la feminicida. Entonces, eso también fue rechazado. Una cantidad de pedidos de oficios o de elementos que por haberlo pedido de una manera ya extemporánea, también correspondía procesalmente ser rechazados. Y bueno, y finalmente también cuestionaron que yo pueda integrar la querella adhesiva, ¿verdad? Con un argumento totalmente falaz y temerario, aludiendo de que yo fui la fiscal original de la causa y que yo fui la fiscal de turno el 17 de diciembre, el día del hecho, que yo era la fiscal que investigó, la fiscal que indagó, la fiscal que pidió prórroga, la fiscal que acusó, cuando de las constancias del expediente se desprende que el fiscal titular era Joan Paul López, hoy es juez, y la fiscal Sara Torres. Entonces, también eso fue rechazado, además de que no existe una normativa en todo el ordenamiento jurídico procesal penal, ¿verdad?, que establezca, ¿verdad?, que el impedimento para mí de ejercer las funciones hoy de la profesión liberal, ¿verdad?, por el hecho de haber sido fiscal. Además, quedó aclarado que al tiempo del hecho, ¿verdad?, yo me desempeñaba como fiscal de derechos humanos, ni siquiera de unidades penales ordinarias, y es de público conocimiento que yo renuncié a la fiscalía en diciembre del 2019 para asumir el cargo de viceministra de la mujer. Entonces, con eso ni siquiera había coincidencia ni coherencia para la temeraria, para las temerarias afirmaciones totalmente falaces de la defensa. Ya, doctora, ¿y qué implica esta junta médica? O sea, ¿qué se va a poder corroborar con esto? Realmente, la intencionalidad de la defensa, en todo momento, y a la luz de los incidentes que presentaron, que también es propio mencionar que eran incidentes que ya fueron presentados al tiempo de la audiencia preliminar y que ya fueron rechazados. Inclusive, ellos presentaban incidentes de inclusión probatoria de elementos de prueba que ya estaban incluidos. Quiere decir que ni conocían lo que tenían ellos en la propia carpeta fiscal. Y la junta médica, propiamente dicha, viene a querer colectar todos los informes médicos forense, empezando por la autopsia, que puedan tener que ver y que sean analizados por peritos. Es decir, viene a ser como el análisis de los actos de investigación que tengan que ver, porque es médica, con la determinación de la causa de muerte de Sabrina Bregor. En este caso puntual, el elemento por excelencia es la autopsia realizada por el doctor Pablo Lemir, que de conformidad al modelo de protocolo de Naciones Unidas, que está internalizado y adoptado por el Ministerio Público, siguió todas las recomendaciones de cómo debe realizarse la autopsia en los casos de muerte violenta o feminicidios de mujeres. Y en ese contexto, él determinó que la causa de muerte fueron dos lesiones, ¿verdad? Y eso es lo que justamente la defensa quiere invalidar. Y por eso también atacaba el dictamen, el informe del doctor Pablo Lemir, que muy conteste el presidente del tribunal y los miembros del tribunal dijeron, el momento de controvertir ese dictamen es al momento de presentarse ese dictamen y que declare el doctor Pablo Lemir. Entonces, en ese contexto, la Junta Médica lo que va a hacer es analizar el informe de la autopsia propiamente dicho. Ahora, doctora, ¿será que podemos repasar qué fue lo que aconteció en el caso específico de Sabrina Bregor? Porque en realidad ya, de hecho, transcurrió bastante tiempo y en más de una ocasión a quien más escuchamos hablar de todo lo que pudo haber pasado en esa penosa circunstancia fue a los abogados justamente del señor, del hoy procesado, ¿verdad? Y podemos escuchar parte de la versión y el testimonio que ustedes defienden en este juicio, doctora, por favor. Sí, lo que nosotros sostenemos como querella adhesiva no es otra cosa que la acusación del Ministerio Público que tiene que ver con el tiempo del hecho que fue el 17 de diciembre del año 2017, estamos próximos ya a que sean cinco años, donde en la vivienda, en el domicilio matrimonial, ¿verdad?, de Gerardo Stadecker y Sabrina Brewer en la madrugada, en la casa matrimonial, se produce, ¿verdad?, una confrontación de la cual Sabrina fallece a consecuencia, según la propia autopsia, de un golpe, ¿verdad?, en el tórax, ¿verdad?, que le provoca una lesión cardíaca, ¿verdad?, y aparte de ello, también la muerte de la asfixia, ¿verdad?, por estrangulamiento. Esa es la causa de muerte y de los elementos colectados se tiene que el único autor sería el marido, que es Gerardo Stadecker. Y esto se subsume o se encuadra, para hablarlo en un término no tan técnico, en lo que establece la ley 5777, en lo que es su último capítulo, que habla del hecho punible de feminicidio, que es la muerte violenta de una mujer por su condición de mujer, ¿verdad?, por su condición de tal. Y establece la acusación, el inciso A, que tiene que ver con el feminicidio íntimo, en relación a que era la cónyuge, la pareja, la esposa, y el inciso C. Y esto es muy importante. El inciso C nos menciona el ciclo de violencia. Y se tiene acreditado también, durante la etapa preparatoria, elementos de prueba que van a ser expuestos y controvertidos en el juicio oral y público, que hacen a que ella padecía, ¿verdad?, el ciclo de la violencia, que tiene que ver con episodios de violencia física y de violencia psicológica, ¿verdad?, de la autoría. Obviamente, Gerardo Stadecker hacia su esposa, ¿verdad?, que fueron denunciados algunos y otros que fueron comentados, ¿verdad?, a su círculo de amigos. Y tiene que ver con una fase que todos conocemos, que es la primera detención, una segunda fase de explosión, donde se produce el hecho de la violencia propiamente dicha, y una fase de reconciliación. Por eso la Fiscalía acusa en los términos del inciso A y C del artículo 50 de la ley. Doctora, y respecto a, volviendo a lo que es el juicio, escuché que pedía a la defensa la exhumación del cadáver de Sabrina para extraer por lo menos unas uñas, decía, y hacer un análisis, dijo la defensa. ¿Qué pasó con eso, doctora? Hicieron lugar de una manera parcial el tribunal, ¿verdad?, en el sentido de determinar primeramente su pertinencia a partir también de lo que concluya la Junta. Es decir, no se rechazó en totalidad, pero se va a tener en cuenta a partir de si se resulta o no pertinente hacer esa exhumación. Es muy importante entender acá qué significa que las pruebas sean pertinentes en el proceso penal. Quiere decir que sean conducentes al objeto del juicio. ¿Y cuál es el objeto del juicio? Determinar el hecho punible del feminicidio de Sabrina Brewer en los términos de elementos de prueba. Es decir, en los términos que establece la ley que te acabo de mencionar y de los elementos colectados. Es decir, una muerte violenta de Sabrina Brewer de conformidad a lo que establece ese inciso por ser la esposa y anterior como el final de un ciclo de violencia, ¿verdad? Y en la autoría de su esposo, Gerardo Stadegger. Hasta este momento, sí, te escucho. Sí, doctora, si es que la Junta Médica, por decir, concluye o, digamos, confirma que la muerte fue una muerte violenta, ya no habría acaso realizar esa exhumación, ¿verdad? Yo considero, obviamente, nosotros como que ella consideramos que no era necesaria una exhumación, ¿verdad? Puesto que de la autopsia quedó determinada con claridad meridiana la causa de muerte de una manera técnica, científica. Ahora, que no le gusta la defensa es otro tema, pero para eso hay un proceso penal, hay un debido proceso, hay un tribunal de sentencia que tiene que valorar. Y eso está hecho por profesionales técnicos, médicos forenses, estaba un radiólogo, en fin, todo un equipo técnico que hizo la autopsia y con autorización judicial. Además, y en presencia, esto es muy importante, en presencia del entonces abogado defensor de Gerardo Stadegger, que era en ese momento el abogado Sergio Alegre. Todo eso trató de invalidar, de invisibilizar, decía con una total soltura de que no había ni una firma y uno abre la foja de la declaración indagatoria y ahí estaba la firma estampada del doctor Sergio Alegre. En la declaración indagatoria de Stadegger, en el momento en que se constituyó la fiscalía, la policía criminalística, laboratorio forense, en el domicilio para colectar los elementos al llamado justamente de la policía al fiscal para constituirse en ese lugar. Entonces, realmente nosotros creemos que no es necesario en absoluto la sumación, pero el tribunal decidirá eventualmente a resultar de lo que pueda cumplir una junta médica. Como bien decía usted, si es pertinente, entonces es factible todavía que se practique una, en este caso, exhumación de los restos de Sabrina. Así vio a entender el presidente del tribunal. ¿Y de alguna forma se describió el fundamento para este pedido, doctora? Y ese fue el fundamento de la defensa fue de que ellos sostienen la teoría de ellos de que Sabrina habría fallecido a causa de una sobredosis, ¿verdad?, de drogas, ¿verdad? Ellos durante todo este tiempo han querido instalar la idea de que la causa de muerte de la señora Sabrina Brewer fue una sobredosis, pero es contundente el resultado de la autopsia. Una sobredosis en ningún momento te puede causar un traumatismo cerrado de tórax y una hemorragia interna por lesión cardíaca y mucho menos una asfixia mecánica por estrangulación. Así que el fundamento de ellos fue la toma de muestras de las uñas porque por ahí se podría determinar si estuvo bajo los efectos de alguna sustancia, lo cual no se niega porque en el mismo informe del doctor Lemire, ¿verdad?, se va a poder corroborar al momento de su presentación, ¿verdad?, que esa no fue, que si bien ella tendría, ¿verdad?, alguna, ¿cómo se llama?, alguna sustancia. O sea, se admite el consumo de esta sustancia, pero no fueron en definitiva lo que le provocaron la muerte. Absolutamente. Por eso es que nosotros entendemos de que es innecesaria. Aquí no se discute si la señora Sabrina Brewer era adicta o no a alguna sustancia o superaciente. Aquí lo que se discute y pretende distraer la defensa es la causa de muerte, que está certificada por un informe técnico-científico de autopsia realizado por el Ministerio Público bajo la dirección del doctor Pablo Lemire y otros médicos forenses que estuvieron presentes, que establece claramente la causa de muerte por asfixia mecánica por estrangulación asociado con una hemorragia interna por lesión cardíaca, ruptura de aurícula por traumatismo cerrado de tora. Bueno, doctora. ¿Y el juicio cuándo tiene que seguir, doctora, ya con las declaraciones de estijo, me imagino? El lunes continuaría el juicio. Estamos convocados para las trece horas. La carga que tienen nuestros tribunales de juicios hace que empecemos en el turno de la tarde. Y terminó el juicio hoy con lo que resolvieron los miembros del tribunal verbalizado por el presidente. Con relación a eso, todavía las partes pueden presentar un recurso de reposición e insistir en aquello que le fue negado o aquello que pretenden incluir. Entonces, primero empezaría con ello y luego está previsto por lo menos llegar a la declaración de tres o cuatro testigos. Siempre y cuando otra vez la defensa no utilice la estrategia de que resulta el adverso lo que resuelve el tribunal, le recusa otra vez a todos los miembros del tribunal de sentencia. Esperemos que esa racha de recusaciones haya terminado y si no, rogamos que el poder de disciplina que establece el Código Procesal Penal, el artículo 112 que habla que debemos litigar sobre la base de la buena fe y de que no hay que abusar de los recursos, se imponga a través de los jueces y de este tribunal de sentencia para no dilatar un día más lo que es la búsqueda de la verdad y la justicia para Sabrina Brewer. Lunes 10, ¿a qué hora sería, doctora? Trece horas. Trece horas. Trece horas. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Muy amable, doctora, como siempre. Muchas gracias, doctora. No, por favor. Gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, era la doctora Liliana Sayas describiéndonos así lo que acontecía en el juicio en la mañana de hoy. Esto se reanuda entonces el próximo lunes a partir de las 13 horas. Estaba diciendo que no se descarta, se planteen reposiciones en torno a lo que se rechazó hoy o lo que se admitió. Incluso están temerosos de que pueda volver a plantearse una nueva recusación contra los integrantes de este tribunal. Pero vamos a ver qué pasa, Lucas. Sí.